Bienvenidos a todos, soy Julio Lococo, médico coloproductólogo del Hospital Churruca de Buenos Aires. Nos estoy invitando a participar, analizar y discutir el siguiente trabajo titulado Calidad de vida posterior a la cirugía en cáncer de recto. Comparación de sus resultados funcionales en cirugía abierta, laparoscópica y robótica. El mismo será leído en la sesión de la Sociedad Argentina de Coloproductología el próximo viernes 10 de septiembre. Los espero. Gracias. Gracias.